Zavala que va a meter esa pelota, Maracional por arriba, la peinaron, y le doy lozano, gol Rodríguez, gol, 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 que lo cumpla Pelin, que lo cumpla Pelin, el Jona, el Jona, el Jona Rodríguez, con una bomba, Pues esta, el cumpleaños y el primero de Nacional, a los trece, a los trece, gana el bolso, el Jonatán Rodríguez, castrón al uno, torche cero. Y en el día del cumpleaños de su equipo Nacional, Jonatán Rodríguez regala un derechazo adentro del área, aprovechando una pelota quieta que vino llovida, de la falta que le cometieron a Franco Fagundes, la pelota vino sobre el área, hubo un toque, el despejo del número 4 de Massimiliano Villa, de cabeza que cobró altura, y por el segundo palo, por la puerta de atrás, sacudió muy bien, en un gesto técnico muy bueno, de Jonatán Rodríguez, un derechazo, abajo, muy fuerte, que no pudo contener Gluceada. Gana Nacional, no tenía la pelota al tricolor, tenía una pelota quieta para aprovecharla, y la aprovechó, y el remate de Jonatán Rodríguez fue muy bueno. Un tiro libre frontal, que no generaba mucho peligro, un jugador de Peñarol, un jugador de Nacional, La Peina, desvía en el futbolista del Montevideo City Torque, la agarra en el de rebote, el número 5, Jonatán Rodríguez, de volea, con una volea bastante estética, vence las manos de Gastón Gruceada, lo sorprende al guardameta del Montevideo City Torque, y con este gol pone el 1 a 0 para Nacional ante el Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va a venir el centro, viene el centro, saca polenta, revienta esa pelota, nace la contra del bolcho, y va Zabala, va, Zabala, va, abrió la empresa, termina en gol. ¡Gol! ¡Reparto de Carabeditos! Y claramente El equipo del Torque con un córner a favor Bueno, grita el gol de Nacional Se ve mucho en este fútbol actual Cuando un equipo tiene un córner a favor Y no defiende bien, no está la marca de vigilancia No está el equipo bien parado Claramente, el rival aprovecha Y tiene su mérito Nacional salario rápido del contragolpe Estaba dicho en el comentario que Nacional apostaba a esto Un ataque, toque del medio hacia izquierda de Jonathan Rodríguez Y una carrera espectacular de Didi Zavala Que le gana a Facundo Rodríguez y al cierre de Petric Pone el cuerpo de una manera muy buena Cube bien la pelota Con velocidad, con resistencia Y con fuerza física Se hace el espacio Llega a definir frente a Brucia Y lo hace de manera muy buena con un tiro de derecha Arrasante, prácticamente al medio del arco Gol de Didi Zavala El 22 a los 22 Incha de Nacional Feliz cumpleaños Y juegue el al 22 a la cabeza mañana Didi Zavala Y el gol de Nacional Tras un tiro de esquina ejecutado del sector derecho Por el Montevideo City Torque Nacional Que rechaza el balón Le queda un contragolpe ideal Lo lanza bien a Zavala Que le gana la carrera en velocidad Facundo Rodríguez Le intentó tirar el cuerpo encima Siguió el número 22 de Nacional Conduciendo la pelota Cuando ya lo estaban apretando entre dos También lo había achicado a Bruciaga Le alcanzó el espacio Para definir con una mecánica corta Pero efectiva Busca el palo corto de Bruciaga Lo termina venciendo Y cuando el Montevideo City Torque Estaba más cerca del empate Nacional pone el segundo Y le gana 2 a 0 Al equipo ciudadano En el Estadio Centenario Fútbol 88.1 FM Punta del Este Como en el Payne Silveira que va jugando contra Raya Para Villa Villa que la mete entre línea Allí aparece Camilo Camilo Escándido Y este es Didi Didi quién es Es Caramelito Zavala Zavala que va Le pasa a Lozano Va para Martínez Metela que va al gol ¡Gol! Goooooool Gooooooooooy Lo parió Relatorche Lerraron 3 en el área Le quedó al pío pío Ay go lo jugaba Ignacio Ramírez un horror de Torque que le importa el colopácturo Colorado el once en el centenario Nacional TV Torque el dueño de la pelota y los pases cortos en la llegada hasta el área es el Torque, el dueño del juego es Nacional que con una efectividad en su máximo esplendor y con mayúsculas en una jugada otra vez de contra, con una salida rápida con un sabala esplendoroso para los manejos del tiempo y del pase, lo puso en carrera con un gran pase por la derecha a Federico Martínez que llegó hasta el fondo de la cancha, conjunción de la tribuna América y Ateran y desde ahí mandó el centro pase atrás, no llegó a cerrar ni Petrick, ni Silvera tampoco Bruciaga, la pelota fue desde el fondo hacia atrás y llegó y quedó por la puerta de atrás Juan Ignacio Ramírez, para con toque corto dentro del día chica, decretar el tercero efectividad Nacional en el goleo es marcante en este partido y el colo que marca este gol para quedar en el tope de la tabla de goleadores otra vez apareciendo Diego Zavala, el 22 de Nacional poniendo un gran pase filtrado a Federico Martínez hacia la banda derecha Federico Martínez lo ve entrar a su compañero, al número 11 Juan Ignacio Ramírez, le pone una gran pelota que no logra cerrar ni Fabricio Silveira, ni Hernán Petrick el colo Ramírez simplemente le queda empujada ante la intervención estéril de Gastón Bruciaga y pone el 3 a 0 para Nacional muy contundente e injusto se podría decir se viene el cuarto Martínez, se viene el cuarto Martínez, se viene el cuarto sacó la defensa está perdiendo allí en la salida el equipo de Torque Fútbol 88.1 FM punta del este va a caer esa pelota en el área para el equipo de Nacional el centro pasado el cabezazo sacan desde el fontafrio va jugando esa que corito va saliendo el jugador Rodríguez Rodríguez que va tirando por este costado mirá que pelota de gol le metieron allí al medio ahora sí es gol de Nacional gol el colo gol 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 de Mercedes llega en noticia Juan Ignacio Reavire a los 44 pone el cuarto y ya es goleada en el estadio Nacional 4 Torquecero Zavala es el mejor futbolista en este primer tiempo ha interpretado de qué manera jugar y por dónde atacar y por dónde posicionarse se posicionó abierto sobre la derecha ahí recibió un pase dejó un pase en diagonal hacia adelante a Lozano que trepó muy bien Lozano es el lateral que subió que fue hasta el fondo puso la pelota nuevamente en una jugada muy parecida al otro gol de Juan Ignacio Ramírez hasta el fondo puso el centro pase atrás y Juan Ignacio Ramírez llegando como goleador con el aco de frente adentro del área chica con toque corto decreta el cuarto gol de Nacional efectividad al 100% de Nacional tuvo menos la pelota que el Torque en llegadas estuvieron parejos pero la efectividad de Nacional ha sido marcante gana 4 a 0 el tricolor Zavala con un toque de primera intención lo pone perfectamente a correr al número 16 de Nacional Leandro Lozano que también de primera intención se la da a Juan Ignacio Ramírez le dice prácticamente Tomás y Acelo la tiene que empujar solamente el 11 de Nacional para poner justamente su gol número 11 en este campeonato uruguayo y decir que Nacional está goleando 4 a 0 al Montevideo City Torque en el centenario Fútbol 88.1 FM Punta del Este